Intercambios de pareceres entre el Grupo Municipal Popular y el equipo de gobierno a cuenta de lo que preocupa realmente a la ciudadanía emeritense. Hoy ponemos en la picota este cruce de declaraciones políticas sobre qué nos preocupa. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña en una jornada de jueves acabando ya prácticamente la semana en la que vamos a hablar de los temas más pegados de la actividad local, de proximidad, pero también regional y algo tocaremos también de lo que nos interesa a nivel nacional. Para ello tenemos que nosotros a dos nuevos fichajes que recuperamos de la temporada pasada, como son Antonio Monge. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal tus vacaciones de verano? Tú ya sabes que los profesores siempre tenemos unas vacaciones largas y no vamos a hacer ostentación de las mismas, porque si no, pues bueno, dos meses de vacaciones muy bien aprovechados, cargando las pilas para el nuevo curso. Bien, perfectas. Nos alegra. Pepe Pérez Garrido, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues mira, aquí, acompañarte otro año más. Fabuloso. Después estoy muy preparado. Yo estoy de vacaciones permanente, pero también estoy de trabajo permanente, porque soy muy obediente, hago muy bien los mandados y cada día me mandan más. Bueno, pues hace bien. Es mejor eso. O sea, estar activo, hacer los mandados. Sí, sí. Adiós, gracias por tu actividad. A mí me tocan las vacaciones todos los años. Tú has tenido ya una carrera profesional y ahora son muy merecidas. Tengo un amigo también que está jubilado y dice que ahora trabaja más que antes. En fin, por cierto, que estás de celebración, porque nada más y nada menos que en unos días vas a celebrar tus bodas de oro. Sí, si Dios quiere... Matrimoniales, claro. El día es el domingo, el 6 de octubre. Lo vamos a celebrar con una misa de acción de gracia el día 5, el sábado, por la tarde, por la noche, y luego tendremos una cena en la familia. Qué bien, qué maravilla. 50 años. 50 años. Y como decía uno, con la misma... Y con la misma. Y si echas la vista atrás... ¿Te ha pasado rápido el tiempo? De todo. Yo doy gracias a Dios por todas las bondades que me ha dado. Primero mi esposa, luego mis hijos y por último mis nietos. Con el resto de las familias, hermanos, sobrinos, primos, cuñados. Pues hay que dar las gracias continuamente. Pues muchas felicidades a ti, Bepe y a Loli, por esos 50 años de matrimonio, que no se pueden decir todo el día. Bodas de oro. Bodas de oro. Nada más y nada menos. Que lo celebréis y que lo paséis muy bien en familia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos al turrón, porque hoy tenemos diatriba política. El Partido Popular de Mérida ha exigido al equipo de gobierno local, que es entre su labor, dicen, en dar solución a las múltiples problemáticas de la ciudad y en atender las preocupaciones reales de los ciudadanos en lugar de actuar como altavoz de Pedro Sánchez y como una sucursal, dice, del líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo. En una nota de prensa, los populares afirman que son testigos de las constantes quejas de la ciudadanía respecto a servicios municipales esenciales, como la falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas, la falta de limpieza en las barriadas, el mal estado del firme de las zonas de peatones, el deterioro, dice, de la pintura de la saninización en vías urbanas o el incremento del índice de criminalidad. En respuesta, precisamente, a esta nota de prensa, hoy el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que ha asistido, y ahora lo vemos también, a un acto de mayores, a un concierto de todo, de variedades que ha tenido el Centro Cultural Alcázar esta mañana y que hemos grabado también para ustedes, ha respondido a esta pregunta realizada por los medios de la siguiente manera. Tenemos la gran suerte desde el Ayuntamiento de Mérida de contar con más de 91 millones de euros de inversiones y obras, ¿no?, de fondos europeos, de fondos del Gobierno de España, y casi todos estos fondos son finalistas. Tienen que ejecutarse algunos antes del 31 de diciembre de este año, otros antes del 31 de diciembre del 2025, y el Gobierno municipal del Partido Socialista ha preferido. Acumular toda esta cantidad de obras en este espacio de tiempo para poder, de verdad, hacer una transformación real de la ciudad, una transformación definitiva que se verá en poco tiempo. Es un sacrificio que los ciudadanos, vecinos y vecinas, hacemos por mantener luego, por tener esa oportunidad de tener esa ciudad como la vamos a tener, y yo creo que va a merecer la pena. Pero sí hay algo que dejar claro, y es que nosotros, todas estas oportunidades de Gobierno están siendo sin ayuda del Partido Popular. Cero euros. O sea, 91 millones de euros de inversiones de los gobiernos del Partido Socialista, del Ayuntamiento, del Gobierno de España y de la Diputación de Badajoz, y cero euros de María Guardiola. A mí me daría bastante vergüenza ser capaz de hacer esa valoración política sin que la Junta de Extremadura haya puesto un solo euro. Cero. La última bofetada, ahora que estamos hablando de los mayores, es no poner un solo euro en el hogar de mayores de Nueva Ciudad. Hogar de mayores que se va a licitar, que se va a inaugurar en contra del Partido Popular, sin un solo euro del Partido Popular. Yo comprendo que él tiene que justificar el salario de director de deporte, pero es una auténtica vergüenza. De Mérida se puede ser de corazón o de bolsillo. Y nosotros defendemos este proyecto de ciudad porque creemos en la ciudad. No lo hacemos porque nos den un sueldo o un salario de un director general. Ha estado duro ahí el alcalde. No lo hacemos porque tengamos un sueldo, dice, de director general. Se refiere al portavoz del Grupo Municipal Popular de Mérida. Antonio. Bueno, pues yo creo que lo está diciendo todo y está dando argumentos. Respecto al rifirrafe inicial, estamos comenzando el curso político, también este. Quizás el Partido Popular en el pasado curso político estaba un poco desdibujado dentro de la ciudad. Y bueno, es cierto que uno de los temas que puede sacar o que es más factible que saque es este de la limpieza, la conservación, las obras, si se están haciendo cosas, si las cosas que verdaderamente interesan a la ciudadanía o no. Bueno, respecto al tema de que si es un altavoz de la diputación, del secretario general regional o del presidente del Gobierno, pues bueno, pues es como echarle un poco más de sal a ese guiso de lo que le interesa a la ciudadanía. Ya que estamos en esto de la crítica, pues bueno, lo rematamos con esto que siempre vendrá bien. En cualquier caso, con respecto a lo que yo pienso de lo que está siendo la ciudad, sí que es cierto que la parte del centro es un poco engorroso por todas las obras que hay, plataforma única, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que recordar que siempre nos quejamos que las obras siempre se hacen los meses previos a las elecciones. Y bueno, por una vez que no es así, según los críticos, pues bueno, tampoco nos vamos a quejar. En cualquier caso, respecto a las críticas de que la ciudad en los barrios está sucia o no está sucia, conservada o no conservada, pues si efectivamente tienen datos y hay que mejorar esa conservación y esa limpieza, pues yo creo que el ayuntamiento supongo que no hará oídos sordos. Porque, entre otras cosas, le beneficia. Hay que tener en cuenta que el sector mayor de votantes del Partido Socialista dentro de lo que es la ciudad no es precisamente el centro, que es una zona de voto tradicionalmente del Partido Popular. Con lo cual, dudo mucho de que, si efectivamente les ha llegado esa queja, no la atiendan. Otra cosa es que sean opiniones subjetivas. Es decir, yo lo veo sobre todo, bueno, donde trabajo, en un instituto, pero también en mi calle. Veo muchas veces que hay botellas de plástico tiradas en los jardines y tal. También veo a veces que se recogen. Y al día siguiente vuelva a haber botellas de plástico, zumitos de estos pequeñitos de tal. Es decir, efectivamente tiene que haber un servicio de limpieza. Pero efectivamente la ciudadanía tiene que tener una conciencia cívica para no tirarlas ahí. Más, si cabe, cuando hay al lado papeleras. Esto no quiero decir que la limpieza en la ciudad no sea mejorable. Seguro que lo es. Pero también debemos tener en cuenta que muchas veces esas críticas son críticas que no llevan previamente una autocrítica con respecto a lo que es la ciudadanía y cómo conserva. Y con esto, insisto, no quiero echar la culpa a unos o a otros, sino que creo que el ayuntamiento, si efectivamente detecta que hay falta de limpieza en algunas zonas, debe atacarlas y debe limpiarlas, reforzar las cuadrillas de limpieza de la empresa esta que es concesionaria y atacarlo y mejorarlo. Porque para eso está. Después, ¿el resto de críticas? Bueno, pues ya está, lo ha dicho él. Yo aquí, fíjate, voy a hacerle una crítica al alcalde. Los dineros públicos no los da un partido político. Los dineros públicos son de todos. Entonces, yo creo que la contestación sé por dónde va. Quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía haciendo ver que la Junta de Extremadura no está aportando lo que debería estar aportando la ciudad de Mérida. Pero creo que a lo mejor no está bien identificar el Partido Popular cuánto dinero da a la ciudad frente a lo que es la Junta de Extremadura, cuánto dinero da a la ciudad. Es la única pega que le pondría, y yo porque soy así un poco quisquilloso en estas cosas. A ver, Pepe, ¿qué opinas de esto? Pues mira, yo no quiero entrar, como muy bien ha dicho Antonio, en el tema político de tú más, yo menos, tú no haces, la culpa es del nacional, es del provincial, es del regional. Es mejor de eso, no meterlo en la profundidad del tema que es lo importante realmente. La ciudad está sucia, y me lo han dicho muchas personas con la calle. Yo en los ámbitos en los que me muevo, hay algunas papeleras que tardan dos y tres días en recogerse. Siempre he visto la misma suciedad. Hay una calle que es la calle San Salvador, que cuando yo voy desde mi casa hasta la Plaza de España para venir al centro, la calle San Salvador y los aledaños, están asquerosos los suelos. Bien hay un establecimiento de que va, la culpa me vas a decir. ¿Serán los jóvenes que ensucian? Ya lo sabemos. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, según lo que dicen. Normalmente está sucio, pero sucio es sucio. Piz de perro en todos los bolos, caca de vez en cuando. La normativa ha cambiado. Claro, yo sé que eso no es culpa ni del PP ni del PSOE, es culpa de los dueños, pero más vigilancia y más estar. Eso en cuanto a la limpieza. En cuanto al mantenimiento, yo lo he dicho en más de una ocasión y en la última etapa, en los cuatro años que estuve en el Ayuntamiento, más de una docena de veces lo denuncié, incluso en algunos plenos, la falta de mantenimiento. Yo he llegado a decir en una comisión de urbanismo cómo estaba la calle Holguín 16, la calle Holguín es la calle más retuerta que tenemos en Mérida. En el número 16 hay unas cocheras y hay una zona, dentro de que es Plataforma Única, en la zona de acerado, la que está pegando a las cocheras, las baldosas grandes de granito se mueven todas. Por ahí se tropiezan diariamente más de dos personas, seguro, seguro, porque mi señora ya se ha tropezado alguna vez y no se ha llegado a caer. Yo he llegado a decir que porque no se arreglaba eso. Y eso lleva así cinco años, seis años, siete años. Hay desidia en el aspecto de mantenimiento. Hay falta de mantenimiento en los pasos de peatones, no en los que hay que pintar, sino en los que tienen adoquines. La reparación que han hecho muchas veces en los pasos de peatones de la Plaza de España, que están hechos de adoquines blancos y adoquines grises o negros, ha sido echar aglomerado para tapar el agujero, el hoyo, en lugar de hacer una reparación. Hay una reparación que han hecho hace un mes o poco más, delante de Hacienda, de la Delegación de Hacienda, de la Plaza Santa María. Eso estaba horrible desde hacía años. Por ahí pasamos con las procesiones y los costaleros me lo dicen a mí más de uno y más de dos. Vaya porquería de pavimento que tenemos que tragarnos con las zapatillas cuando vamos cargando los pasos. Lo han arreglado. Veremos a ver lo que dura, porque hay muchas veces que las reparaciones también son estas. Y el tema al final es, si tenemos remanente positivo de tesorería en una cantidad de 10, 11, 13 millones en los últimos 5, 6 años, Coila dedica una pequeña cantidad a mantenimiento, que no todo sea obra faraónica, que está muy bien que se haga, que son importantes. Vamos a hablar de la plataforma de la Rambla de Suárez o Montes. Otra cosa es la organización o planificación de esas obras, que han levantado de golpe toda la calle y han fastidiado todas las cocheras a todos los vecinos, que también están un poco contentos. Luego, otra cosa es hablar, el alumbrado. El alumbrado, en algunas calles, queda mucho que desear. Se ponen farolas y las farolas alumbran a los árboles, no a las calzadas o a los acerados. En la calle Almendralejo hay farolas que son muy altas y tienen doble lámpara, una para la calzada y otra para el acerado, para los peatones. Bueno, pues la que da a la calzada, si tú vas de noche por la calle Almendralejo verás que la luz de la calzada no existe porque la tapan todos los árboles. Pero es que las farolas, las lámparas que dan al acerado no alumbran, están apagadas. Hay cosas que el día a día, el parque municipal yo creo que tiene que funcionar en el mantenimiento que es necesario en la ciudad. Muy rápido, Antonio. Rápido, efectivamente. No están logrando la perfección. Sería el resumen. Me refiero, hay cosas que están mal, la regla emprano dura mucho. Bueno, bueno, no están. Sobre todo porque si es una crítica, bueno, yo si fuese la tal diría, bueno, pues como crítica me parece bien, hay que lograr la perfección. Pero, lo que no está criticándome es que no estoy haciendo nada. No sé si me explico. Es decir, la crítica dice, sí, sí, hacen cosas, pero podrían hacerlo mejor. Bueno, pues si es así la crítica, yo estaría muy contento. Yo, si fuese el alcalde, estaría muy contento de la crítica en sí. No se pregunten. Mira, en la calle Antonio Pacheco arreglaron las baldosas que se mueven del acerado. Que cuando vas andando y ha llovido, y si no ha llovido han limpiado el acerado cada una de las fincas que hay en la calle Antonio Pacheco. Al pisar las baldosas que se mueven, te sale el chufo, te moja hasta la rodilla. Bueno, pues estuvieron arreglando, arreglaron cuatro y dejaron tres sin arreglar. Porque yo me he seguido mojando los pantalones. Señor, sí, es cuestión de vigilancia y de comprobarlo. También te digo una cosa, eso no es culpa del concejal de turno, porque lo comprendo. El concejal quiere que se arreglen. Oye, cuando vayas a la calle Antonio Pacheco arregla la calle entera. No pongas una baldosa así, una baldosa no. O no arregles cuatro y estropees tres. Pero mantenimiento hace falta en todos los servicios municipales. Y con mucha más cantidad. Lo he dicho, ha comenzado el curso político y comienzan ya los reis y rafes en esta ocasión por parte de la oposición y el equipo de gobierno. Y bienvenidas sean a todo esto porque peor es el silencio, indudablemente. La oposición tiene que fiscalizar la labor del gobierno municipal y el gobierno defenderse si tiene los argumentos para ello. Pero que de esto va la vida municipal. De eso va el control y la respuesta y la acción. Hoy tenía, como decíamos, el alcalde un frente abierto con la oposición meritense, con el PP de Mérida, pero también con el PP de Badajoz. No sé si sabéis que ha habido un incremento del nenúfar mexicano, del camalote en el río Guadiana, su paso por Badajoz. Desde el ayuntamiento de Badajoz, del signo popular, han contestado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que oponía, mejor dicho, en duda, que el ayuntamiento de Mérida hubiese colaborado económicamente para eliminar el camalote en el Guadiana, su paso por Mérida. Cuando desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana dice que asumen ese problema que es suyo, pero que piden colaboración a la Junta de Extremadura y al ayuntamiento de Badajoz para que también se impliquen en la eliminación de esta especie invasora a su paso por Badajoz. Esa duda ha sido hoy reprochada por el alcalde de Mérida, ya que dice que el ayuntamiento participó activamente con fondos y efectivos en la eliminación del camalote a su paso por la ciudad. Lo escuchamos. Yo lo primero que quiero hacer es solidarizarme con los vecinos y vecinas del ayuntamiento de la ciudad de Badajoz, con todos, porque llevan años sufriendo el nenúfar y no es de justicia lo que les está pasando. Por tanto, vaya la solidaridad del alcalde y del gobierno y del pueblo de Mérida. Pero lo que no puede el ayuntamiento de Badajoz es mentir a los ciudadanos para escurrir su responsabilidad. El camalote en la ciudad de Mérida se quitó con inversión del gobierno del ayuntamiento de Mérida. Participó el gobierno de España con la UME, que por cierto el PP votó en contra el que viniera. Mérida participó la Junta de Extremadura, que puso fondos, dinero y recursos. Ahora la Junta de Extremadura parece que no le importa lo que está pasando en la ciudad de Badajoz. Curiosamente, ni el alcalde lo demanda. Yo demandé a la Junta de Extremadura, de mi partido político, demandé al gobierno de España y el ayuntamiento de Mérida puso operario, maquinaria y cesión de terreno. Pusimos recursos en la limpieza del camalote. Por lo tanto, nosotros no nos quitamos de en medio. Nosotros exigimos nuestra responsabilidad. Y mienten los representantes del ayuntamiento de Badajoz, del Partido Popular, cuando afirman que en Mérida se hizo todo a cargo de una administración. Es una absoluta mentira. Yo lamento que los ciudadanos de Badajoz padezcan un gobierno tan inútil, que es en definitiva lo que son. Pero este alcalde se puso a la cabeza, ahí están las hemerotecas, solo tienen que poner ayuntamiento de Mérida a camalote. Recursos, disposición de medios y lo que hizo este alcalde y este gobierno para eliminar el cabalote. Y lo que está pasando en Badajoz y en la ciudad y con este gobierno es que prefieren mantener durante años la ciudad abandonada y sucia, con el nufar en el río, con tal de tener a alguien que eche la culpa. Es lo mismo de antes. Uno defiende a su ciudad por encima de su partido. En Badajoz defienden a su partido por encima de la ciudad. Y yo lo lamento por los ciudadanos y vecinos y vecinas, pero estoy convencido de que con otro gobierno, de otro signo político, el nufar estaría ya quitado hace bastante tiempo. Pues eso ha dicho, que con un gobierno de otro signo político ya estaría erradicado el nufar de Badajoz. Pepe. Yo de siempre he pensado que el problema era de la confederación. Y la confederación no es ni municipal ni regional, es nacional. Sobre todo porque afecta a la confederación, afecta a toda la cuenca, con lo cual los responsables de confederación son responsables nombrados nacionalmente, no por una comunidad. Por gobierno central, sí. Con lo cual, creo que aquí, aunque se aportara algún tipo de ayuda, yo me imagino que esa misma ayuda la podría hacer Badajoz si se lo hubieran ofrecido. De todas formas, no lo sé el caso de Badajoz. Lo que sí sé es que hay camalote para dar y comer. Y que afortunadamente nosotros en Mérida no lo tenemos. Que han funcionado, una vez que quitaron el camalote del término de lo que es el frente de la ciudad, pusieron las barreras, que no han vuelto a salir, yo me congratulo de ello. Está muy bien. Que lo importante en Badajoz es quitar el camalote, que se pongan de acuerdo las administraciones, que hablando se entiende la gente. Yo creo que efectivamente, la realidad es que no tenemos camalote. O al menos en Mérida no hay camalote, en la zona del río que pertenece al término municipal. El alcalde lo ha explicado muy bien. A él le pidieron ayuda, él la prestó y la conclusión es que no hay. Bueno, quizás haya que limpiar más las calles. A lo mejor hacerlo también como se hizo con el río. Pues puede ser, pues es una tarea que tiene que hacer en esta parte de legislatura. Lo que sucede es que, bueno, yo creo que, además de ser un buen alcalde, que lo está haciendo, yo creo que utiliza la oratoria de una manera muy inteligente, sobre todo porque hace la comparativa entre acciones políticas de unos frente a otros, con hechos que son reales. No hay camalote, hemos hecho esto, esto es lo que les falta a otros para conseguirlo. Lo que sí es cierto es que muchas veces todos los políticos, y no me refiero únicamente al caso de Badajoz, sí que deberían velar más por los intereses de la ciudadanía frente a los intereses partidistas o de lo que, bueno, a ellos más les importa, por aquello de atender a lo que le importa a la ciudadanía. Sobre todo porque de esa manera sí que lograríamos hacer muchas más cosas y lograríamos que las cosas funcionasen mejor. Me estoy refiriendo a este caso en concreto, efectivamente la responsabilidad es de confederación, aunque la confederación haya pedido ayuda, pero también me estoy refiriendo a muchos otros casos que vemos en la televisión todos los días. Muchas veces nos puede otros temas y muchas veces nuestros argumentos son ya pero tú más o ya que tú lo has hecho de esta manera y yo tengo libertad para hacerlo igual de mal que tú. Entonces, pues bueno, yo creo que es inteligente el alcalde presentándolo de esta forma, sobre todo por hacer una comparativa. Bueno, a mí no me parece eso, eso, vamos, es impensable que una ciudad, el gobierno de una ciudad, no quiera quitar el camalote para poderse meter. Eso que ha dicho Antonio no es correcto. Pero, ¿Badajoz está dispuesto a ayudar a confederación? ¿La Junta de Extremadura está dispuesta a ayudar a confederación? Porque claro, cuando hay algún problema, alguna crisis… A lo mejor confederación es la que tiene que pedir esa ayuda. Bueno, según lo que está diciendo la ha pedido, pero siempre que hay una crisis, ¿cómo funcionan las cosas? El órgano pequeño no es capaz de afrontarla, pide ayuda al órgano mayor y así sucesivamente. En estos momentos parece que la confederación está pidiendo una ayuda, tanto el ayuntamiento como la Junta, y se están escudando en que quizás no es mi competencia, con lo cual ahí queda. Sobre todo porque entramos en un juego de, fíjate, el camalote es del gobierno. Y yo creo que al final, este tipo de estupideces, que muchas veces lo hacemos, y no lo digo solo por Badajoz, sino por otras muchas cosas, que tú y yo sabemos que muchas veces no se hacen las cosas por decir, esto como es culpa tuya, apoquina aquí con el rollo y cómete el marrón. Y muchas veces las cosas no se hacen precisamente por eso, por echarle la culpa al otro. Y yo como ciudadano siempre me pregunto, bueno, a mí esto de qué me sirve, de quién es la culpa. De hecho, el Japón tiene una forma de actuar, en nuestra calculación, muy particular. No busques el culpable, busca primero la solución. Porque buscar un culpable es que es absurdo, es perder el tiempo. Solucionalo y después ya, cuando esté solucionado, ya veremos de quién es la culpa. Deberíamos aprender mucho de los japoneses. El otro día leí una noticia que era curiosa, como los japoneses, por ejemplo, aquellos que van a trabajar y llegan antes de su jornada laboral, dejan el coche aparcado lo más lejos posible del centro de trabajo para que los que lleguen tarde y tienen menos tiempo puedan aparcarlo más cerca del trabajo. Vamos, aquí esto sería imposible, vamos. Impensable, vamos. Aquí vas antes para poder aparcar al lado de la puerta. Totalmente. Y si te puedes caer el coche al trabajo, te caes. Porque no entras por la puerta. Bueno, estaba viendo la hemeroteca y efectivamente hubo una reunión en septiembre de 2015 entre el entonces presidente de la Concepción Hidrográfica de la Guadiana con un gobierno del Partido Popular de Manuel Rajoy y el alcalde de Mérida y el entonces delegado de Obras Municipal del Ayuntamiento de Mérida y acordaron la colaboración de maquinaria junto a la implicación de la diputación de maquinaria entre ambas administraciones y la diputación. En ese mismo momento pidió también el alcalde la participación de la UME que no llegó hasta el año 2018, dos años después, que fue cuando vinieron los efectivos de la UME a retirar el camalote. Aquí es verdad que la lucha del camalote de Mérida fue larga, bastante larga, porque fue traumática. Yo recuerdo las máquinas grandes, las retros grandes, sacando camalotes, cargando camiones, todos los camiones llevándose, volcándolos para que se secaran y después me imagino que lo quemarían. O lo quemarían biomasa. De un proyecto, pero yo no sé si al final lo hicieron o no lo hicieron, pero que sacaron muchas toneladas de camalote. Bueno, en cualquier caso, yo creo que esto, al fin y al cabo, no va de signos políticos sino de colaboración. Que fue un gobierno del Partido Popular el que buscó el diálogo. Sí, sí, porque entonces la concelación estaba gobernada, un representante puesto por el Partido Popular, Mariana Roja, y por eso digo que el entendimiento entre administraciones de signo político contrario es necesario, porque al final el ciudadano, todo eso repercute en beneficio del ciudadano. Vamos a otro asunto, porque el perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida y el portal de contrataciones del Estado ya recogen la licitación del proyecto de mejora y adecuación de todas las instalaciones deportivas de la ciudad por un importe de 2,3 millones de euros, 2.300.000 euros, y va incluido procedentes del remanente positivo de tesorería y un plazo de ejecución de tres meses. En concreto, se actuará en el pabellón y complejo deportivo Diocles, el complejo deportivo Guadiana, el pabellón de las Abadías, la pista cubierta de la Antigua, la pista cubierta de Nueva Ciudad, el complejo deportivo de La Paz y el circuito de motocross de Rollanejos. Instalaciones deportivas, estos arreglos o mejoras de esas instalaciones que fueron anunciadas ya hace unos meses por el regidor emeritense y que ahora ya tienen negro sobre blanco en el papel con esta licitación. No sé si eso se ha sido a las instalaciones deportivas de Mérida o no. No, no suelo ir. Iba a ver a algún nieto que jugaba o que hacía deporte, pero no suelo ir. Sé que va mi hermano a... Allí al complejo que está más allá de la Academia de Guadiana de la Ciudad Deportiva, pero yo no suelo ir. Mi único deporte es el paseo por el río. Yo ya estoy en ese aspecto también jubilado. Pero vamos, yo creo que muy bien que se hagan porque he visto que ha habido denuncias de diferentes colectivos con el piragüismo, con la pista del diocles, con los polideportivos. Sé que ha habido quejas de vecinos, el que se arreglen es una obligación del ayuntamiento. Lo que creo que quizás hubiera sido mejor era no haber hecho una obra de 2,3 millones porque hay que hacerla en tres meses. La empresa a la que se lo adjudique tiene que trabajar en siete sitios distintos, en ocho sitios distintos. Quizás hubiera sido mejor dividirla por pabellones, por instalación deportiva, y haber hecho siete u ocho proyectos, que los datos se tienen porque los han agrupado en uno solo, hubieran hecho siete u ocho proyectos, sacan los siete u ocho proyectos al concurso y pueden dárselos a diferentes empresas, con lo cual era más seguro que se pudiera terminar en los tres meses de plazo la ejecución de la obra, porque el problema es que hay que hacerlo en tres meses. Bueno, yo creo que es importante, sobre todo eso, que se vayan manteniendo los recursos públicos que tenemos. Respecto al modelo de contratación, yo creo que puedes tener razón, en el sentido de que hubiese sido a lo mejor más interesante partirlo, sobre todo de cara al seguimiento de la ejecución de la propia obra. Si lo han hecho así, lo único que se me ocurre es porque quizás tuvieran miedo de que no hubiese empresas que, de una manera más particionada cada obra, les resultara interesante el pliego, porque es lo único que se me puede... ¿Por qué acumular varias acciones en un mismo contrato con respecto a separar, ya que son contratos que en realidad no tienen nada que ver? Bueno, aparte de mantenimiento, pero son objetos diferentes. Por el importe, al ocuparse todas en un importe, tienes que ir algunas veces a boletín. Ya no solamente el boletín de la provincia es el que lo tiene que publicar, lo tiene que publicar el BOE y, en algunos casos, el diario de las comunidades europeas, debido a los importes. Y, de todas formas, a la hora de la adjudicación, la empresa a la que se lo adjudiquen tendrá que estar moviéndose con siete equipos distintos. De todas formas, por la cuantía yo creo que será una gran empresa. Que se contratará... Sí, sí, no puede acudir una pequeña. Eso está muy claro. Un contrato de dos o tres millones no va a ir. Bueno. No, es que la clasificación de contratistas de obras del Estado, que deben tener todos los contratistas que se presenten a convocatorias oficiales de las administraciones, cuanto mayor es el importe y menor el tiempo, exigen una categoría superior de la clasificación. Es más difícil. Ojalá que no quede desierto. Bueno, supongo que lo habrán dicho para que no quede, ¿no? Precisamente lo contrario de dividirlo con miedo a que entren demasiado pequeños y después no sean capaces a cumplir con el plato. Sí, pero las pequeñas puede ir una empresa grande y coger de los siete lotes, a lo mejor coger tres o cuatro, o repartírselo entre dos o tres empresas. En una voy más barato, en otra voy más caro. Bueno, de todas formas, vamos a saberlo, porque la licitación esta, cuando salga ya veremos quién se lo lleva. Sí, tú date cuenta que como bien dice que tienen tres meses, estamos prácticamente... Nos quedan dos meses y no llega menos de tres meses para finalizar el año. Estamos ya en el último trimestre del año, efectivamente. O sea, que tendrán que adjudicarlo rápido y que se pongan en marcha rápido. Pero los plazos son los plazos. Sí, sí, es cierto. Por cierto, estamos en el mes del mayor, con la celebración esta semana, como saben, este pasado martes del Día Internacional de las Personas de Edad, que es como se llama ahora. Y ha habido una gala de los mayores que se ha celebrado, como vemos en las imágenes, en el Centro Cultural de Alcazaba, donde miembros de los distintos hogares de mayores de la ciudad de Mérida han puesto su arte sobre el escenario de este centro Alcazaba. Nosotros hemos grabado la gala para poder dársela íntegramente y que disfruten también de las actuaciones de los mayores de Mérida, que en su tiempo se dedican a preparar esta gala casi importante. Y aquí tenemos declaraciones de una de las participantes, precisamente en esta gala del mayor. No se preocupe, pero llevan mucho tiempo ya trabajándolo, ¿no? Sí, sí, ya llevamos un tiempo trabajándolo. Así es que, pero vamos que estamos muy agradecidos al ayuntamiento, que es el que nos hace todas estas cosas. Nos hace, tenemos a Cati, que es única, a nuestra Cati, nuestra Paqui, el alcalde, por supuesto, porque a él no lo podemos dejar atrás. Nos ayudan muchísimo y están siempre pendientes de los mayores. Yo lo disfruto mucho. Es una persona que estoy un poco delicada y esto me viene estupendamente. Pues vos preparabas cuatro canciones clásicas, pero muy bonitas y muy bien. O sea, que tenemos una monitora de música que es una joya. Pues hace diez días, escasamente. La última canción ha sido ayer, así que no sabemos. Pero bueno, vamos a poner todo nuestro buen interés y va a salir perfecto. Y muy bien cantadas, ¿eh? Por cierto, yo he visto parte de las actuaciones del hogar de amedios del Calvario, que te cae cerca. Yo soy socio, pero no voy. De Reyes Huertas y también de la zona sur. Estos son los del Calvario, precisamente, que han presentado un coro rociero, sevillanes con tema y muy bien, la verdad, con mucho arde. Si es que a mí no me da tiempo aquí. Oye, para mí me gustaría verte a ti actuando también. Pues bien, es real. Oye, vamos a otro asunto porque es serio esto de lo que ocurre para 67.000 extremeños. Y es que las compañías sanitarias Adeslas, Asisa y DKV, tres aseguradoras que actualmente ofrecen asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del concierto de Mufafe, han tomado la decisión de no acudir a la nueva licitación de este servicio. Las tres firmas alegan que las condiciones económicas planteadas por el Gobierno son totalmente insuficientes, puesto que se propuso un incremento del 40% en contraposición a la subida de la prima del Ejecutivo, que es del 14% para los próximos dos años y del 24% deslizada por Mufafe en los últimos días. Las condiciones económicas del actual concierto de Mufafe les supone unas pérdidas anuales, dicen las compañías, de 200 millones de euros. Y suscribir el nuevo concierto con una subida de las primas solo del 14% agravaría los costes que ya están asumiendo, dicen las empresas. Tanto por la inflacción como los directores generales de las tres aseguradoras que han sido convocados el pasado viernes por el Ministerio para la transformación digital y función pública para darles a conocer las nuevas condiciones del concierto y que actualmente han dicho que esa prima media de Mufafe esté en 984 euros frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público de las seguras sociales. Por lo tanto, está muy por debajo. Tú que estás en el sector de la educación, no sé si estás en Mufafe, pero hay compañeros... Estás en Mufafe, ¿no? ¿Estás preocupado? No, 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 en absoluto. A ver, me refiero. Mufafe, ¿cómo funciona? Un poco como lo has explicado tú. Nosotros pertenecemos a Mufafe y tenemos posibilidad de elegir la asistencia médica. Podemos elegir entre ADESLAS, ASISA, DKV, otras, que también hay compañías privadas, y también la seguridad social. Es decir, podemos elegir entre la amplia gama de prestaciones sanitarias la que queramos. Eso sí, tenemos que decidirlo a finales de diciembre, principio de enero, y tenemos que echar el año, todo el año, con la compañía o con el sistema que nosotros hayamos decidido. ¿Estoy preocupado? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar desprotegidos sanitariamente. De hecho, no sería posible, porque siempre nos quedaría la seguridad social. Yo considero que esto es... A ver, estas tres compañías han formado una especie de cártel para ponerse de acuerdo, para presionar al gobierno, para ganar más en la licitación. Pero también tienen que tener en cuenta que si hay competencia dentro del sistema sanitario privado, puede salirles un poco el tiro por la culata, en el sentido que puede haber otra compañía que sí que acepte la licitación. Yo creo que simplemente es la primera tanda de negociaciones en donde, bueno, pues en vez de los 1.000 euros, 984 euros, pues van a ver si llegan a los 1.400 o una cosa así, sobre todo porque les va a beneficiar a la hora de licitar. Hay que tener en cuenta que, también lo digo yo como usuario o beneficiario de Muface, hay que tener en cuenta que esto que parece como una cosa que es muy buena para nosotros y los que somos, es la parte positiva de Muface, que puedes elegir. La parte negativa tiene otro tipo de cuestiones, Muface, que te hacen que estés profundamente incómodo. Por ejemplo, cuando te jubilas, sigues teniendo copago sanitario. Ah, sí. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos, como era antes la tarjeta esta roja, la receta roja. Ahora, como no hay recetas, pero yo me acuerdo de mis padres cuando nos jubilaron que era el talonario de recetas rojas, donde tú ibas a la farmacia y todo. Sí, la no era la del jubilado. Del jubilado. Sí, pero ya los jubilados pagamos. Bueno, pues nosotros pagamos como si no estuviésemos jubilado, por ejemplo. Nosotros pagamos el 40, 50, 100%, pero la madre, por ejemplo, para aceptar monedas no paga nada. Depende del medicamento. Depende del medicamento, ¿no? Pero nosotros tenemos, como si no nos jubilamos jubilados. No es que no paguen nada, es que tenemos un tope mensual. Bueno, hay un tope. Y a partir de ahí es gratis. Entonces, vamos, gratis, no hay copago. Efectivamente. Yo, en el caso mío, hay un determinado medicamento que tiene que tomar una mujer y solamente con ese medicamento ya pagamos todo. El resto de los medicamentos no tenemos que pagar nada, porque con eso ya llegamos al tope. Pero que el INE son 15 euros, algo así, ¿no? 18. O 18. Además va en función de la renta. De la pensión. De la pensión. Nosotros no, no habría diferencia entre estar jubilado o no estar jubilado. Seguimos haciendo copago, pues como si estuviésemos trabajando. Sí, sí, yo pagaba antes el 40% ahora en el 18. Ahora bien, yo tampoco me quejo, me refiero. Obviamente... ¿Y los servicios en Extremadura son suficientes? No, en la privada, por ejemplo, el caso de Mérida. Si tú eres de Adeslas, Asís, ADKV, tú puedes ponerte enfermo hasta el sábado a las 8 de la tarde. Porque el domingo no te puedes poner enfermo, porque te tienes que ir abajo. Porque cierran. Todas las compañías cierran. No hay guardias. No hay guardias. Entonces, de ponerse malito, el sábado antes de las 8. Hazlo con previsión. Porque si no, te tienes que coger el coche e irte a Badajoz. Entonces, por ejemplo, pediatría, pues funciona mal. Mal porque hay pocos pediatras dentro del sistema privado en Mérida. Sin embargo, en Badajoz, bueno, tienes de todo, ¿no? Tiene un pueblo. Claro, entonces, dependiendo tus necesidades, puedes elegir una u otra, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo grandes problemas de salud hasta el momento. Pues me da igual una u otra, porque sé que la otra es muy rápida. ¿Tú tienes la oportunidad de pasarte al sistema general de salud social? Si tienes problemas de salud, yo te lo digo en serio, a la pública, sin lugar a dudas. Este es aquí o en Badajoz, a la pública, pero sin lugar a dudas. Si sois bobadas de tal, me duele una cosa así, bueno, puedes planteártelo a la privada, porque es rápido. Pero si tienes problemas de salud, sin lugar a dudas, pública. La mejor atención en la pública. Para mí, que a mí me extraña mucho que los funcionarios tengan esa doble posibilidad. Una parte solamente, una parte. Yo creo que sobre todo radica en el sector de la educación, porque en la Junta, por ejemplo, de Extremadura, de un tiempo esta parte, bueno, de un tiempo no, de hace varias décadas para acá, no dan la oportunidad de ir a muy fácil, de dar todo el sistema pública. Hay un sistema similar en la parte de judicatura. ¿También? No recuerdo ahora el nombre exacto, pero es un modelo semejante. Lo cual es que ellos son poquitos en comparación con el sector docente. Yo estuve leyendo ABC y hay algunas cosas que no me cuadran. Lo de los 984 euros de prima media. Según ABC, bueno, hablas de que las pérdidas, en lugar de 200 millones, fueron 600 millones en el último año. Y que tenían un presupuesto anual de 3.571 millones, que si lo divide entre un millón y medio de mutualistas, que también es la cifra que viene allí, salen a 2.380 euros por persona, no los 984. No cuadran mucho los números. De todas formas, yo el problema que le veo es un problema presupuestario. Porque para poder subir el 14, o el 24, o el 40, hará falta tener presupuesto en el 2025. Si no, va a ser difícil buscar de qué partidas tengo que… Porque al no haber presupuesto nuevo, al tener el presupuesto prorrogado, lo que vale son los datos que hay del prorrogado. Y tú puedes incrementar, subir o bajar, haciendo transferencias de crédito de uno a otro. Si tú incrementas aquí, tienes que quitarlo de algún otro sitio. Y hasta un límite, creo. Con presupuesto prorrogado, solamente hasta un límite. Y además hasta un límite. ¿Será otra de las excusas para intentar que aprueben los presupuestos del 2025? Bueno, pero bueno, yo creo que se van a probar, ¿no? Porque el Partido Popular va a entrar en razón… ¿No es ese? ¿Tú crees? Es irónico. Bueno, señores, eso será parte de otra picota. Nosotros tenemos que echar el cierre ya a esta edición de la picota en Televisión Extremeña. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros que hayan estado hoy debatiendo, analizando los temas que hemos propuesto en esta mesa. De piñón, gracias a Antonio, gracias Pepe, que lo pases muy bien este fin de semana. Te lo deseamos de corazón. Muchas gracias. Y a ustedes, agradecerles, como siempre, su atención en Televisión Extremeña por estar en este espacio y desearles que sean muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!